5 4 3 2 hola cheleros el motivo de este vídeo es para invitarlos a participar en la dinámica en conmemoración al primer año del canal así es en el mes de octubre estamos de fiesta porque estamos festejando el primer año del canal y qué mejor forma de festejar que enviándoles y regalándoles un paquete de cervezas para participar la dinámica está súper sencilla durante todo este vídeo aparecerán algunas marcas de cerveza ok lo que ustedes tienen que hacer para participar es identificar esas marcas de cerveza aquí ojo chelera es muy importante son marcas de cerveza que existan ok en el vídeo a propósito voy a poner algunas cervezas ficticias entonces ustedes lo único que tienen que hacer es buscar las cervezas reales identificarlas y para participar van a tener que hacer lo siguiente para participar muy importante tienen que estar suscritos al canal tienen que seguirme en instagram y en esa misma red social van a compartir un mensaje directo en donde me envíen una captura de pantalla indicándome que están suscritos al canal y obviamente haciéndome llegar las marcas de cerveza que yo voy a ponerles durante todo este vídeo está pero esta promoción o esta dinámica aplica únicamente a territorio mexicano por el momento muy importante no se preocupen en algunos meses volveré a hacer alguna dinámica y si no te encuentras en méxico no te preocupes también vas a poder participar en otra dinámica entonces bueno van a tener desde el día de hoy que suba este vídeo y la convocatoria se cierra el día 15 de noviembre ok para que conozcamos al afortunado ganador realizaré un vídeo completamente en vivo el día sábado 20 de noviembre si no mal recuerdo en donde en este vídeo en vivo sortaremos a todos los que participaron en la dinámica y obviamente que la respuesta sea correcta que estén suscritos al canal y me sigan en instagram ok cheleros está súper fácil van a ser cervezas que la verdad van a valer mucho la pena me voy a tomar el tiempo durante estos meses de buscar cervezas para ustedes que les gusten y bueno cheleros ya se la saben participar es completamente gratis y no tengo nada más que decirles que muchísima suerte y festejemos juntos el primer año de la chelapedia hasta la próxima